Ya no estás más a mi lado corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo querer Para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón De mi existir Aborarte para mí fue religión Y tus besos fue encontrada El calor que me brindaba El amor y la pasión Es la historia de un amor Como no hay otro igual Que me hizo comprender Todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay, qué vida tan oscura Sin tu amor no viviré Siempre fuiste la razón De mi existir Aborarte para mí fue religión Y tus besos fue encontrada El calor que me brindaba El amor y la pasión Es la historia de un amor Sin tu amor Como no hay otro igual Que me hizo comprender Todo el amor Todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Sin tu amor Ay, qué vida tan oscura Sin tu amor no viviré Siempre fuiste la razón De mi existión De mi existir Aborarte para mí fue religión Y tus besos fue encontrada El calor que me brindaba El amor y la pasión Amor y la pasión Amor y la pasión Cómo ya la pasión Que me hizo14 Gracias.